Era un día de invierno muy frío. La nieve cubría las calles y el viento helado hacía que incluso los pájaros buscaran refugio. El director de la oficina, bien abrigado con su grueso abrigo y bufanda, se quedó boquiabierto al entrar en su despacho y ver a uno de sus empleados, Carlos, llegar de la calle vestido solamente con un pantalón y una camisa de manga corta. Sorprendido y preocupado, el director se acercó a él y le dijo —Carlos, ¿pero cómo es posible que hayas salido de la calle en un día tan frío, sin abrigo y sin jersey? ¿Es que no sabes que estamos en el mes de diciembre? Carlos, con una sonrisa irónica y las mejillas rojas por el frío, respondió —Claro que sé que estamos en el mes de diciembre, jefe. —El que parece que no lo sabe es usted, porque a mí la última vez que me pagaron fue a finales de julio. El director, sorprendido y un poco avergonzado, no pudo evitar reírse ante la ocurrencia de Carlos, aunque entendió el mensaje detrás del comentario. Con una sonrisa conciliadora le respondió —Tienes razón, Carlos, tienes razón. Lo resolveremos de inmediato. Pero mientras tanto vamos a buscarte un buen abrigo antes de que te conviertas en un cubito de hielo. Con el ambiente distendido y entre risas, el director se aseguró de que Carlos estuviera bien abrigado y en poco tiempo todos los empleados recibieron sus pagos pendientes. Desde entonces, cada vez que alguien mencionaba el frío invierno, todos recordaban con una sonrisa la ingeniosa protesta de Carlos. Enseñanza, la valentía y la creatividad como la de Carlos, el personaje de la historia, pueden ser poderosas herramientas para señalar las injusticias y buscar soluciones. A veces una protesta ingeniosa puede generar cambios positivos y mejorar la situación de todos.